Ronda, Emanuel, José Alfredo, Poncho, Miguel, con dos tuits que me llamaron mucho la atención. Tengo muchas diferencias con Daniel Blancas, el corresponsal de, ¿cómo se llama? De Crónica, creo, es el periódico para el que trabaja. La Crónica. Sí, la Crónica. Y ayer escribió dos tuits que confirman que sí hay un odio contra Andrés Manuel López Obrador y que sí hay campañas directamente para lastimar al presidente Andrés Manuel López Obrador desde los medios de comunicación. Lo he dicho yo y lo sostengo, pero que lo admita un periodista de los medios tradicionales, de los periódicos, de la prensa tradicional, es otro boleto. Les voy a pedir su opinión ante esto, dice, Daniel Blancas escribió ayer, voy a compartir algo que jamás había dicho. Hubo una época en la cual a los reporteros de casi todos los medios tradicionales nos pedían investigar qué reloj usaba López Obrador, qué zapatos, qué marca de ropa, y nos pedían inflar sus costos solo para atacar su austeridad. Conocí casos de compañeros que fueron suspendidos por llegar a las redacciones sin datos que le dieran en la madre al tabasqueño. Era una consigna, obsesión. Hoy, por fortuna, la ciudadanía no se traga esas maquinaciones. Por eso los medios subsistimos en el descrédito. Dame tu opinión acerca de estas declaraciones de Daniel Blancas. Insisto, con el que puedo tener muchas diferencias de opinión. Nos hemos agarrado aquí, literalmente, del chongo. Pero pues, admite, por un lado, lo que hemos dicho desde los medios independientes y alternativos, de estos medios tradicionales que se venden al mejor postor, de estas campañas contra López Obrador y de este odio de algunos directivos y hasta empresarios contra ya sabes quién, mi querido Manuel Pedrero. Claro que sí, Vicente. Mira, la verdad, ni siquiera lo había leído. Yo, de hecho, tengo silenciado a Daniel Blancas en mi cuenta de Twitter. Tema aparte. Pero, pues, a lo que dices es algo real y esto viene desde incluso antes de 2006. Bueno, digo, no es que me acuerde porque no existía en esos entonces, pero están los registros de cómo incluso en el 96, año crucial para Andrés Manuel López Obrador, suceden los acontecimientos de Huatalka, Nacajuca, en donde hay una represión por parte del Ejército y fuerzas estatales, en esos entonces obviamente priistas. En el caso de México era el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, y en el caso de Tabasco era el gobernador priista Roberto Madrazo. Ahora, desde esos entonces se le buscaba a Andrés Manuel López Obrador cualquier cosa para tergiversar sus verdaderos objetivos, ¿sabes? Y darle una descontextualización a la opinión pública. El primer personaje a nivel nacional que entrevistó a Andrés Manuel López Obrador en esas manifestaciones acá en Tabasco fue Ricardo Rocha para Televisa. Y Ricardo Rocha, pobre hombre, yo los invito a que busquen esa entrevista, se les estaban comiendo los mosquitos, eran como las 10 de la noche, y los mosquitos ahí picando el puro de Ricardo Rocha y Andrés Manuel así tal cual, como que aquí no pasaba absolutamente nada. Y la oposición estaba utilizando esa entrevista de Rocha para decir que Andrés Manuel realmente dormía en tiendas de campaña, así todas aclimatizadas y que dejaba que la gente le diera el dengue, el chikungunya y todo un montón de cosas. Y desde ese día, porque ya estaba ocasionando problemas para los intereses de una narrativa de la oposición y en ese momento oficialista. Hoy en día es lo mismo. Yo creo que la fake más loca, y no me va a dejar mentir Poncho, tal vez sea esta donde cuando el presidente traía, bueno, no puedo decir la palabra, pero cuando estaba enfermito, una foto que le tomaron, la subió a su cuenta de Twitter y el Reforma andaba diciendo que traía como un respirador artificial pegado en el pecho y que por eso se le había abultado el saco y la camisa y que estaba a punto de morir Andrés Manuel y que cuánto dinero iba a costar eso. Bueno, así está el periodismo hoy, ayer y siempre y posiblemente mañana también lo veamos así. Si confunden al hijo menor del presidente de la República con una señora que en realidad traía una chamarra Gucci, ahí está la austeridad. Si ven los zapatos, ahí está en austeridad, calcetines. Bueno, el iPhone, esta es la última que con la llamada telefónica que realizó para felicitar a una presidenta nueva acá en Centroamérica, electa, subió una foto utilizando el iPhone 13 y todos, todos, ¡ay! ¿Dónde está la austeridad? Ese iPhone 13 cuesta 30 mil pesos. Caray, ¿quién les garantiza? Número uno, ¿qué es suyo? Y en todo caso, si fuese suyo, tiene el poder adquisitivo para poder comprarle. El presidente López Obrador gana alrededor de 100 mil pesos mensales brutos. Si lo manejamos en netos, estamos hablando de 80 mil. Oye, ¿puede comprarse con un salario de sumestres iPhones 13? ¿Cuál es el problema? Ah, porque como ellos, muchos, tienen iPhones 13, entonces no les gusta ver que están dentro del mismo parámetro, que no son lo mismo. No les gusta ver que el hombre que salió de un ranchito, de ahí, de un pueblo de Macuspana y que ahora es presidente, tenga lo mismo que ellos, porque no les gusta. Hasta necesitan mantener la atmósfera de superioridad. Oye, mira, mira, mira ese reloj. Mira hasta... Creo que este se empezó a vender esos... Esa base de madera se empezó a vender más en Amazon solo por la foto que subió Andrés Manuel. No, es una locura. Andrés Manuel puede tener el teléfono del año, aunque ellos quisieran verlo nada más con un Alcatel que a lo mucho tuviera modo avión. Pero al final de cuentas, es muy real. La van a buscar lo que sea, porque así funciona la política. Si tú no le pagas al medio, entonces el medio se va a encargar de darte publicidad muy mala. Por eso, en el ámbito de 2024, querido Vicente y compañeros, deberían de ser bastante cuidadosos los presidenciables. Los más imprudentes van a decir, quiero ser presidente, quiero ser presidente, quiero ser presidente. Y lo peor que puedes hacer es, si es que quieres ser presidente de la república, es decir que quieres ser presidente. Porque eso significa convertirte en el pararrayos de todos los medios de comunicación para buscarte si fuiste infiel, cuántas esposas tienes, cuántos amorillos tienes, relojes, teléfonos, casas, propiedades, créditos, bancos, todo, todo, todo. Que quien quiera eso, que se atenga a las consecuencias. Andrés Manuel ha lidiado con eso de toda la vida. El problema sería quien se lo crea. Ahí ya la verdad no podemos hacer mucho. Andrés Manuel jamás tuvo un respirador artificial, no tenía un artefacto pegado al pecho, no es un cyborg. Y bueno, al final de cuentas, política y otro día más en Twitter, querido Vicente. Así es, José Alfredo Gutiérrez Falcón. La admisión de este periodista, Daniel Blancas, me parece que debería de llevarnos a seguir indagando. Porque si a él le tocó ver esto, ¿Cuántos medios no estarán coludidos para quererse chingar al presidente? Pues tu comentario, Vicente, me hizo recordar aquella publicación de Milenio en 2009, donde a Andrés López Beltrán le tomaron una foto con unos tenis Louis Vuitton en el 2009, y esa fue la nota que se llevó meses, de los tenis del hijo de Andrés Manuel. Entonces, desde el 2009 le andan buscando, como lo dice el tuit, pues que se vea que gasta en una cosa suntuosa, etcétera. Pero fíjate la importancia de la estigmatización del lujo banal, del lujo barato, como dice nuestro presidente, que se llegó a estigmatizar tanto el uso del dispendio del dinero público, que ahora los políticos se cuidan porque tienen un referente. Y Andrés Manuel López Obrador lo dijo mil veces en campaña. Si arriba somos honestos, abajo van a tener que ser honestos. Y en este ángulo quisiera destacar, pues este efecto de Andrés Manuel López Obrador, de que si a él lo estaban revisando de esa manera, para que cualquier cosa que no resultara austera, pues mostrárselo en la cara, restregárselo en el rostro, pues fíjate que hay un contagio que ya se está dando para los otros funcionarios, en donde, por ejemplo, si tienen una boda, pues pasadita de pretenciosa, pues ya se estigmatiza, ya hay reacciones, ya etcétera. Cuando antes era lo totalmente natural, y recordemos, pues las bodas del senador priista, de su hija, que ahora es senadora también, pues fue un bodón, donde estaban todas las personalidades de la clase política de aquel entonces, y cómo se vería hoy una boda de esa naturaleza. ya creo que no se atreven a hacer exactamente lo mismo, ya le están bajando varias rayitas, porque precisamente está la figura de austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador, y en otro, esto lo comento en otro ángulo, y sí, desde luego, pues yo siempre me he preguntado, ¿cuánto dinero se ha gastado, se ha tirado al bote de la basura, por tratar de sacarle algo a Andrés Manuel López Obrador? Y siempre me digo, si ese dinero lo hubieran utilizado en cosas positivas, en construir canchas, en construir bibliotecas, en patrocinar equipos deportivos, pues creo que la oposición tuviera muchísimos votos más, de los que tiene ahora, pero como dice Daniel Blancas, se dedicaban a buscar el defecto, no lo encontraban, y ahora resulta que, pues dónde queda todo ese dinero que le daban, imagínate cuánto le dieron de dinero al que llegó con la nota en el 2009, de los temas del hijo de Andrés Manuel, pues eso era lo que andaban buscando, y pues sí sería muy interesante, hacer un ejercicio, decir al menos cuánto creen, y lo pongo en el centro de la mesa en este momento, cuánto creen que se han gastado por día en la oposición, desde el año 2000, que Andrés Manuel, 2001, que Andrés Manuel llega a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, hagamos una reflexión, de cuánto se podrían haber estado gastando por día promedio, desde el 2001 a la fecha, y todo lo bueno que se hubiera podido hacer con ese dinero, si no lo hubieran malgastado, en estar tratando de pegarle a Andrés Manuel, que como es a ojos vistos, pues no le han quitado ni un pelo a nuestro gallo, Vicente. Así es, José Alfredo, José Alfredo, también hay que decir que en estos últimos días, han de haber gastado mucho dinero, en las granjas de bots, los trolls que soltaron, en redes sociales, y para mantener este hashtag, Poncho, tú que sabes de estas cosas, dos, tres días, no sé cuántos días lleva, como tendencia en Twitter, esto de, yo defiendo al INE, me parece más falsa que un billete de 10 mil pesos. Sí, 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 a ver, justo como decía Manuela hace rato, es algo natural, es un descontento genuino, no cuando estas personas, no me refiero a los actores políticos, me refiero a alguien que recibe esta información, todo el día de que AMLO quiere desaparecer el INE, porque se quiere perpetuar en el poder, entiendo que muchas personas digan, no, no se vale mil cosas, y que. Oye, oye Poncho, perdón que te interrumpa, no voy muy lejos, acaba de enviar a nuestro chat, Ceci Vega, un tuit de Enrique Krause, a ver, no volvió a haber elecciones libres en 88 años, si perdemos al INE, tendremos que esperar otros 88, con la foto de Francisco I. Madero, o sea, ya Enrique Krause está metiendo que López Obrador, que Morena, van a desaparecer al INE, y cuidado, porque ya no vamos a tener elecciones libres, perdón, poniéndole, agregándole a lo que estabas diciendo. Sí, 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 justo eso, iba, hay gente que genuinamente está convencida, porque se informa o desinforma, pero luego hay personajes, como este mencionado, que seguramente también, no recuerdo, seguramente también hace cuatro o cinco meses, dijo que estas serían las últimas elecciones, y que Morena se va, y que la dictadura, y que no podremos volver a votar, ya no funciona ese discurso. Bueno, funciona en Twitter, ¿no? No sé cuánto estén cobrando, no sé cuánto le estén pagando a los bots, cuánto le estén pagando a estos personajes, que imponen hashtags, amigos, los únicos que se creen esas dictaduras, que se creen esos golpes a la democracia, son ustedes mismos, los que pagan por esas campañas. A ver, yo, y me ha costado muchas mentadas, de parte de simpatizantes de AMLO, yo sí creo que hay que defender la existencia de un organismo autónomo que regule los procesos electorales, llámese INE o como se llame. Pero también no nos hagamos tontos, justo lo que decíamos, lo de los consejeros, se están metiendo, o sea, ya se quitaron la máscara, carajo, y es evidente que no son imparciales, y hay muchísimas irregularidades, y es obvio que no quieren hacer la revocación, que se avientan mil maromas. A ver, una cosa es que efectivamente defendamos la existencia de un organismo autónomo, y otra que nos hagamos tontos con esto. Y no es coincidencia, Vicente, yo no creo que sea coincidencia del destino, o casualidad karmática, que los opositores sean los más férreos, supuestos defensores del INE. Ah, ahora sí, ¿no? Una frase que me gustó mucho, que no he titulado, a ver si no se me olvida de aquí, a lo que termina el enlace, ahorita para poner en Twitter, es, el hecho de que los opositores sean los que más aseguran que el INE es imparcial, ya debería decirnos algo, ¿no? Ya debería hacernos sospechar un poquito, pues que quizá no es tan imparcial como nos gustaría que fuera, que ojo, ojo, yo sí creo que debe existir el INE, y que tiene que haber un organismo autónomo que regule los procesos democráticos, electorales, representativos, etcétera, participativos, pero también hay que pulirlo, hay que, hay que mejorarlo, hay que sacar estos vicios, y estas, estas posturas extremas de ambos lados. A ver, igual me gustaría regresar al tema ahorita de lo del iPhone, y estas cosas que estaban haciendo, porque son mis temas, son mi especialidad eso, veíamos que este periodista decía lo de que les daban línea, de que, así como, como, este, como el jefe de Peter Parker, del diario El Clarín, Que decía, quiero fotos de Spider-Man, pues en este entonces estos decían, quiero fotos del iPhone de Andrés Manuel, quiero demostrar que no es austero. A ver, claro, no descarto que a muchos reporteros, a muchos periodistas, les hayan obligado, a encontrar fotos del despilfarro de Andrés Manuel, porque, como que tiene unos tenis adidas, oh no, Chairos, oh sí, Chairos, como AMLO tiene un iPhone, y Peña Nieto gastaba dos millones de pesos en rastrillos, eso demuestra que ambos son iguales, Chairos, se les dijo a Tolito, Maromas, ¿no? Esa es la lógica de muchos opositores. Ahora, si hay un periodismo que se basa en AMLO, él lo ha dicho, él es una empresa, él es una industria, hay gente que vive de alabar a AMLO, y hay gente que vive de atacar todo el día a AMLO, y él lo sabe, y les da material, porque él sabe por dónde llevar la conversación. Ahora, no han aprendido estas personas, en más de 18 años, no han aprendido que lo que más fortalece al presidente son las críticas, que es como Hulk, que entre más lo golpeen, más mamey se pone, no se han dado cuenta de eso, no se han dado cuenta de que las críticas, y especialmente las críticas, salud, y especialmente las críticas más absurdas, como los zapatos, el pantalón arrugado, el iPhone, el gallito, que habla lento, y esas estupideces, son las que más lo fortalecen, a ver, yo estoy casi seguro, de que el tema del iPhone, lo hizo a propósito, igual hasta le dijo, Marjelo, préstame tu celular, para que la gente, para que la oposición, empiece a, a arderse, igual y si, no sé, y como dice Manuel, y si es de él, si le alcanza con su sueldo, le alcanza para comprarse, tres celulares de esos al mes, perdón, yo, yo, yo sí creo que un presidente, y más cuando es una llamada internacional, una videollamada, pues debe tener un buen celular, un iPhone, a mí me preocuparía, que con un Alcatel de Loxo, estaría, esté marcando a Latinoamérica, haciendo una llamada, de estado, con un Alcatel de Loxo, con no sé qué resolución, tenga la cámara frontal, qué bueno que tiene un iPhone, y qué bueno que le alcanza, y no es incongruente, porque él gana como 100 mil pesos al mes, el iPhone cuesta, no sé esta versión, pero supongamos que 30 mil, se alcanza para tres de esos, como dice Manuel, y mucha gente, se hace la que no entiende esto, en Twitter principalmente, y me preocupa, ahora sí me preocupa, antes me daba risa, todavía me da risa, pero ahora parte de risa, me preocupa, de estos periodistas, de estos analistas, que dicen, y la austeridad republicana, ¿dónde quedó? Y dices, no es que no entiendas, es que, quieres fingir que no entiendes, es mi explicación, nada más, australia republicana, es el ejercicio del erario, el ejercicio del poder, cuánto te cuesta, digamos, tienes un presidente, que tiene un celular, que es, comprobablemente, o que, con evidencia, se puede comprobar, que le alcanza, para tres celulares de esos, con su salario, él sabrá, que se compra, con su salario, celulares, tenis, chamarras Gucci, tlayudas, lo que quiera, se compra con sus 100 mil pesos al mes, están ganados, y ya, cuando sale un Peña Nieto, que ganaba 220 mil pesos al mes, o lo que sea, me imagino que 200 y tanto al mes, y de repente, a, un vuelo internacional, y se gastan dos millones de pesos, en rastrillos, y gel, eso, es no tener austeridad republicana, eso, es, no, administrar, bien, el dinero, despilfarrar los recursos públicos, en babosadas, y en, y en banalidades, a ver, dos millones de pesos, en rastrillos y gel, en un vuelo, carajo, y hay gente que se indigna más con, esa tlayuda del presidente, tenía doble salsa, tenía doble queso, ay, está despilfarrando mis impuestos, am loco, y no te indignaste con lo de, el gel de Peña Nieto, por decir, por decir que es lo más, simplista y absurdo, que podemos, de lo que nos podemos indignar, ahora, eh, algo que decía Manuel, y es muy cierto, aparte de, de esta, crítica, simplista, de que, es un celular muy fifí, para el presidente, donde quedó la ustedera republicana, y cosas que fingen, que no entienden, eh, hay algo que sí pasa, con muchos sectores conservadores, y, y, clasistas, esto va más para los clasistas, el tema de que un presidente, que se dice, de pueblo, que tiene un discurso, de los pobres, que empodera las clases bajas, que surgió del pueblo, que en su discurso dice, que viene desde abajo, y todo esto, el hecho de que un personaje así, tenga, eh, lujos, pues, ni tan lujo, hombre, no sé, bueno, un celular caro, los autodenominados fifís, porque sabemos que ellos, no son los verdaderos fifís, no son parte de estas, diez familias, mega millonarias, estos que les encanta sentir, que son los fifís, a los que se refiere a AMLO, y que dicen, ay, AMLO, no me polarices, no me critiques, por ser fifí, cuando no son fifís, me, me parece ridículo, que estos sean los que se enojen, por un celular, de treinta mil pesos, no, dices, pues es un presidente, que gana cien mil, pues si le alcanza, y es una llamada internacional, pues ni modo que no, yo creo, que como dice Manuel, no les gusta ver, que alguien, que representa, a los más, pobres del país, tenga, un equipo caro, tenga un lujo, tenga algo, que no se puede permitir, a mayoría de los mexicanos, les indigna más eso, a todo el despilfarro, que durante décadas se hizo, claro, pero, pero ahí si les valía, y además para terminar, yo le he dicho a muchos, clasistas, y gente de la oposición, les dices corruptos, no les importa, les dices chayoteros, no les importa, les dices comprados, vendepatrias, hasta se ríen, no les importa, les enseñas, que tienes un iPhone, que ellos no se pueden comprar, y como les arde, es decir, esa es, esa es la prioridad, de su discurso, la banalidad, la superficialidad, han puesto al dinero, en un punto, en el que a veces, es más importante, que su dignidad, y eso si está bien triste, y demuestra, por qué no conectan, con la gente. Yo le voy a ofrecer, una disculpa, a cualquier fifí, que ande por el chat, yo tengo cuatro, de los doce, por cuestiones de negocios, por cuestiones de negocios, uno con el que transmito, uno con el que reviso, los da, la información, otro de, discúlpenme, discúlpenme, oye, Miguel, por qué no cerramos, con tu reflexión, pues, cerramos también, con el mío, lo estoy pagando, estoy endrogado, pero, pinche copen, sí, sí, ese de, de Electra, sí, pero, es que, llegamos al, al punto del absurdo, no, precisamente, yo, hace rato, volviendo a, a lo de la asuntosidad, y a ese desglose, tan, tan, pedagógico, tan didáctico, que nos hizo, que nos quiso hacer, Lorenzo Córdoba, con su, con su infografía, yo le, le respondí hace rato, yo no sabía, que las mesas, de las casillas, fueran de marfil, que las plumas, para marcar las boletas, fueran Parker, y que les fueran, a dar tapas, de tres quesos, con jamón serrano, y vino tinto, como refrigerio, a los ciudadanos, que participen, y, recibí unas respuestas, o, lapidarias, la, la más completa de ellas dice, pinche chairo pendejo, simplemente se nota tu idiotez, entonces, pues ese es, el nivel, de, de lo que encontramos en Twitter, es el nivel, de, de, lo que le gusta a la gente, aquello en lo que a la gente, le gusta enfrascarse, porque a fin de cuentas, pues creo que, el debate de fondo, está en otros parámetros, está en parámetros, que tienen que ver más, sí con el futuro del país, pero también, con, con un cambio de mentalidad, con, con una, ah, pues mira, ahí nos hicieron favor de ponerlo, con un cambio de mentalidad, y, y también creo que con, con, pues que aflore el humanismo, del que tanto habla el presidente, y que no a todo mundo le ha quedado claro, de hecho, si se fijan, nadie critica esa parte del humanismo, de la que habla el presidente, nadie, nadie la critica, porque, pues es algo inequívoco, es algo a lo que, todos hacen oídos sordos, ¿no? sobre todo en la, en la oposición, y realmente, pues creo que eso es lo que debemos poner por delante, ¿no? Que nos duela, el dolor del otro, valga la redundancia, que seamos sensibles, a que todavía haya niños, que no pueden, estudiar, porque no tienen dinero, o porque tienen que cruzar la sierra, más escuelas, más becas, más hospitales, más de todo, lo bueno que necesita el pueblo, para que eleve su nivel de vida, para que eleve su nivel también intelectual, y para que sea ese pueblo bueno y sabio del que habla el presidente, el presidente tiene esa aspiración, y creo que todos los que estamos aquí la tenemos, y por eso es importante seguir haciendo, cada quien desde su trinchera, incluso, pues visibilizar esto, hacer sorna de todo ello, reducirlo, porque creo que también, desde el punto de vista, o desde el enfoque del humor, lo que hace Poncho, es muy importante, desde el de forma, reducir a su mínima expresión, cualquiera de estas, pues bravatas, grandilocuentes, que tiene la derecha, reducirlos a lo que son, a través del humor, creo que eso es muy benéfico, es un nuevo país, es un nuevo México, en el que esas bravatas, esas injurias, pues no duran más de dos minutos, porque todos nos les vamos encima, igualmente como, como pueden hacer ellos con nosotros, ¿no? Krause, no puede tuitear, Calderón no puede tuitear, sin que nos vayamos todos encima, porque no es que seamos un ejército, es que finalmente, estamos descubriendo, que la verdadera ciudadanía, si no se ejerce a lo mejor, en las urnas todavía, sí que se ejerce en las redes sociales, y por eso existen espacios, como Sin Censura. Sí, y te agradezco Miguel, te agradezco por lo que acabas de decir, les voy a, voy a cerrar diciendo, por si estaban con el pendiente, en medio de señalamientos, de corrupción, en el sexenio pasado, el imperio de corrupción, que significó el gobierno de Peña Nieto, por si estaban con el pendiente, José Antonio Meade, el excandidato presidencial del PRI, hace dos minutos tuiteó, ojo, estas son algunas de las películas, que me gustaron en el año. No, ma, men, mi querido Miguel, ¿cuáles son tus redes sociales, para que te ayude la gente, que nos está viendo y escuchando, en Sin Censura? Claro que sí, Vicente, apóyenme por favor en mi canal, Al Aire con Miguel Martín, ya lo saben, pues es un canal que tiene crítica política, tiene, pues también, mucho de contexto histórico, pero también tenemos, residencias literarias, tenemos cine, incluso vamos hasta a tener, un recital de música, de Joaquín Sabina, el próximo jueves, Al Aire con Miguel Martín, suscríbanse, y también me encuentran en Twitter, como arroba Miguel Martín, en Facebook, con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y también pueden leer, mi columna semanal, en Regeneración, que pues la última está calientita, desde hace unas horas, y espero que les agrade, muchísimas gracias Vicente, y a los compañeros, un honor como siempre. Gracias mi querido Miguel Martín, Poncho, ¿en dónde te apoya la gente, que nos está viendo y escuchando, en dónde está el pendiente, de lo que subes en tus trincheras? Muchísimas gracias, en Twitter estoy como Poncho Goods, estoy, aquí está miren, aquí sale Poncho Goods, en Twitter, en Facebook estoy como Poncho Gutiérrez, en Instagram como Poncho punto GTZ, en OnlyFans como arroba, eso sí calienta, ah no es cierto, todavía no, todavía no me convencen, todavía no me convencen. ¡Sácalo! Oye, en OnlyFans como, este chile es el único que les embona. Este chile, háblale, este chile sí les embona. No, también no, ya después, ya después. Y con mayúscula, ¿no? No, ese con minúscula, pero ya, ya, Qué modesto, qué modesto. Y nos pueden, y nos pueden también seguir en, el de forma, ahí saben que tiramos parejo, ahí hay que aguantar vara, en ese de pitorreo, que es una página, que le tira más al pan, en tu tía la panista en Facebook, que también, evidentemente, evidentemente, este, ya saben por dónde va, y también estoy colaborando en el chai romántico en Facebook, ahí por si quieren, por si quieren compartir nuestras chairadas. Órale, muchas gracias, Poncho. José Alfredo, Gutiérrez Falcón, ¿en dónde te apoyan a ti? En, en Twitter, estoy como, arroba Gutiérrez Falcón, en Facebook, J.A. Gutiérrez Falcón, y próximamente, ya en enero, en mi medio, Gutiérrez Falcón Media, pero, estamos ahorita produciendo, voy a sacar la segunda edición, de mi libro, Vicente, y, este, va a estar buena, ya en enero, vamos a, a, a presentarlo. Qué chingón, qué chingón, José Alfredo, muchas gracias. Manuel Pedrero, cierro contigo, carnalito. Sí, querido Vicente, oye, yo no creo que haya sido José Antonio Mit quien escribió eso, sino el chavo que se quedó con la cuenta, el Community Manager, en 2018. Estoy viendo la lista de películas, oye, es, es la lista de un puberto, de No Time to Die, Spider-Man No Way Home, Liga de la Justicia, Luque, ese no fue José Antonio Mit, yo creo que lo hiciste. Pero bueno, sí, 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 caray, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Manuel Pedrero, y no se pierdan el video que dejamos programado, hoy a las ocho y media de la noche, estamos hablando del caso de, Javier Lozano Junior, que, híjole, no digo más, ahí los invitamos a que lo vean a las ocho y media de la noche, y que se suscriban al canal de YouTube, Manuel Pedrero, que no se pierdan sin máscaras, todos los días a las cuatro de la tarde, justamente ahí, en Manuel Pedrero, querido Vicente. Claro que sí, nada más para la gente que no sabe, el hijo de, el saco de pus, Javier Lozano, acusado de violador, por parte de una, abogada, que publica, los señalamientos, en redes sociales, Manuel Pedrero, José Alfredo, Poncho, Miguel, les agradezco mucho que nos acompañen aquí en Sin Censura, y nos vemos pronto, buenas noches, cuídense, muchas gracias, buenas noches, y, bueno,